¡Aplausos! 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 A punto de utan esconde Levantan después desaparece y vuelve a repetir ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué. ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué. Llegándome tristeza y sube tanto, de lenguaje no es al salir ¿Por qué me abandonaste? 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 ¡Buenos amores! ¡Buenos amores! ¡Buenos amores!